Nos adentramos en uno de estos centros de salud, T3, en los cuales el gobierno de la Ciudad de México, con la CEDESA, con la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México, realizan estas pruebas diarias, diariamente. Bueno, ¿para qué te digo más? Vamos a ver la nota, ahí te presento la información más detallada. Vamos. Siempre hay que seguir el protocolo antes de la letra, porque eso es lo que nos ha estado protegiendo a nosotros y cuidándonos. Entonces, si el respeto, y hasta cierto punto en lo personal, pues como no va a dar miedo, pues es tu trabajo venir a hacer pruebas, la consulta, y el miedo se convierte en respeto. Son las 8.44 minutos de la mañana, nos encontramos en el Centro de Salud Miscuaca, aquí en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Las personas que tengo a mis espaldas acuden a realizarse una prueba por COVID-19 a este centro de salud. Las características, los requisitos, deben haber presentado síntomas o haber tenido contacto con algún familiar que haya dado positivo en esta enfermedad. Los sentamos allá, les hacemos el cuestionario, estudio epidemiológico, y después los pasamos a hacer la muestra COVID-19. Ok, y se dividen en dos, digamos. En dos, tenemos dividido dos. Uno para la gente que no trae este problema es COVID-19, y otro para pacientes que han tenido contacto COVID-19 o sintomatología COVID-19, de acuerdo al mensaje que manda al SMS. En este momento vamos a pasar al área de epidemiología, donde los dotaremos de todo el equipo necesario para ingresar al área de tomas de COVID-19. Perfecto. Bueno, estos son los soberones que se están a ocupar. Les damos dos, ustedes son dos, ¿no? Sí. Ok. Tienen que exportar N95. Estos vestidos que ustedes están proporcionando el equipo, nuestro personal médico está también 100% protegido de todo el material para la toma del COVID-19. No, 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 no. Se acostumbra, mantienes la dinámica, saber qué hacer, cómo hacer, te protege, al final, tienes que estar ahí. Hola, buen día. Buen día. ¿Cuál es su nombre completo? Ana María Montezuma. Señora Ana María, toma asiento. Hola, buen día. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre completo? José Cruz Arellano Montezuma. José, toma asiento. Claro, por favor, si son. Hola, buen día. Hola. Quédeme la puertecita, por favor. ¿Cuál es tu nombre completo? Nayeli Canarron Cerrado. Sí. Nayeli. Muy bien. Muy bien, Ana María, mira. Lo que te voy a hacer es que ya me he extraído a farincho. Ajá. Me tienes que abrir la boca bien grande y con un hisopo que es la hidrogratita en dos ocasiones. Muy bien, José. José, levántame la cabeza un poquito. Bien grande la boca, dime. Ah, grande. Una, dos, tres, José. Eso es. Uno más, Nayeli. Ajá. Y ahorita no, pero de tres a cinco días, Nayeli. Nosotros te marcamos, o bien puedes marcar ese número para mostrar si ya está practicado. ¿Vale? ¿Tienes sintomas, Nayeli? Dolor de garganta, no. Pero mi pareja está. Estuviste con alguien positivo. Muy bien. La cabeza grande. Dime. Ah, una, dos, tres. La verdad es que una de las sensaciones que te deja es la impotencia de decir, bueno, si uno como medio de comunicación que está documentando aquí lo que se está viviendo, que subimos aproximadamente como media hora, de media hora a 35 minutos exagerando ahí adentro, se acalora, se desespera con el equipo que te ponen completo. Imagínense ellos que tienen que hacer esto diario y durante un periodo aproximado de tres a cuatro horas. Ahora toca presenciar el trabajo de una de las 123 brigadas a domicilio. Allá, el personal médico también hará pruebas y nosotros tendremos que estar, una vez más, bien protegidos. La toma de muestra, con todas las exhalaciones que se hacen, es necesario que ustedes también estén protegidos, aunque solamente estén tomando. Perfecto. Otro cubrebocas. Otro cubrebocas, otro todo. Igual botas, cubrebocas, el traje, el borro, todo. Otro cubrebocas. va a hacer su cabeza un poco hacia atrás y voy a tomar la muestra los resultados los va a tener de 3 a 5 días si fuese positivo ya habrá epidemiología del centro de salud y si fuese negativo ya habrá la jurisdicción sanitaria de Lito Juárez en los dos tachos de margen las medidas preventivas no salir de casa lo vienen diciendo en televisión guardar las medidas de sana distancia y mantenerse en casa y así de 4 a 20 pruebas diarias son las que realiza el personal de salud a lo largo de toda la Ciudad de México para descartar o confirmar casos de COVID-19 en las imágenes joelarias información Víctor Diego 21 Noticias